El príncipe Harry y Meghan Markle han sido advertidos de que están perdiendo al público británico, con un diputado conservador convencido de que la mejor manera de terminar con la crisis de Megxit es privarlos de hambre de la atención que parecen buscar desesperadamente. El príncipe Harry y Meghan Markle sacudieron a la familia real a principios de este año con varias afirmaciones de la firma durante una entrevista explosiva con la presentadora del programa de Chattopra Winfrey. El mes pasado, el príncipe Harry regresó al Reino Unido por primera vez desde que se mudó a los Estados Unidos con Meghan y su hijo Archie para el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Quien murió a la edad de 99 años. Se esperaba que hubiera algo de reconciliación con los miembros de su familia que ayudarían a cerrar la brecha que se ha ido agrandando en las últimas semanas y meses pero Harry ha seguido dando golpes feroces a la familia real con varias críticas dirigidas a la monarquía en una nueva serie de documentales sobre salud mental con Oprah. El diputado conservador de Romford en Londres y entusiasta de la familia real Andrew Rosindel advirtió que los USEX deberían esperar una reacción masiva del público británico luego de sus estallidos. También advirtió que el público del Reino Unido es prudente en su búsqueda de atención y dijo que la mejor manera de terminar con la disputa de Meuxite es simplemente ignorar por completo a la pareja y privarlos de plataformas para hacer aún más afirmaciones. Rosindel, dijo a Express, el público británico reconoce la búsqueda de atención cuando la ve. Espero que la respuesta del público británico sea la debida, simplemente ignorar a Harry y Meghan y privarlos del oxígeno que parecen buscar desesperadamente. El mes pasado, el entusiasta real afirmó que Harry había sido efectivamente descartado por el público británico luego de las explosivas afirmaciones que él y Meghan Markle hicieron sobre la familia real. Había descrito la ruptura entre Harry y su familia como una de gran tristeza, pero advirtió que el Reino Unido ha seguido adelante y ya no considera que tenga ningún papel en la familia real. Rosindel, dijo, lo que ha sucedido con el príncipe Harry es una gran tristeza para la reina y la familia real en su conjunto.